Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de las sesiones, a continuación voy a hacer un breve resumen sobre la sesión número 11, que es parte del tema de sucoenergía a la producción de energía. ¿Qué es bagazo? ¿Cuántos tipos de caldero existe? ¿Qué es capacidad calorífica? ¿Qué es economía energética? Estas preguntas prácticamente enfocadas al bagazo, ya que al hablar de sucoenergía, pues estamos haciendo mención a la industria del azúcar. Y la idea es que hoy en día, como parte de minimizar, reducir los impactos ambientales, es hacer un tratamiento o reutilizar los subproductos que se generan dentro del proceso. En este caso, por ejemplo, en la industria del azúcar, el bagazo, que es utilizado en los calderos. También se produce el bagacillo, ¿no? Pero el bagacillo, por ser más fino, se utiliza como compost. Bueno, la pregunta de la problematización es, ¿cuál es el subproducto del proceso de obtención de azúcar involucrado en la producción de energía? Bueno, este tema de la energía ya, bueno, lo hemos visto prácticamente desde la tercera clase cuando hemos hecho balances de energía. Entonces, vamos a tratar de acoplar, reforzar algunos conceptos más puntuales, ¿no? Recuerden que el balance de energía estamos haciendo a procesos continuos. Entonces, utilizamos la ecuación general de energía para desarrollar nuestro balance. Hoy vamos a ampliar los conceptos o la aplicación, por ejemplo, en el balance de calderos, en turbinas sobre todo, ¿no? Porque ya hemos hecho balance en intercambiadores de calor, en calentadores, calderos. Entonces, hoy, después de explicar este tema, haré otro video en donde les voy a explicar, por ejemplo, el balance de energía a una turbina, ¿no? Una turbina. Bien. Al final de la sesión, ustedes van a estar en las condiciones de describir y reconocer el procedimiento básico y el tipo de equipo para establecer la secuencia de operaciones en los procesos de producción de energía a partir de los subproductos de elaboración de caña de azúcar. Muy motivacional, que, como toda clase, pues, siempre, todos estamos atentos mientras se realiza el desarrollo del video. Bien. La producción de energía. Las calderas, pues, las calderas son un tipo de, o mejor dicho, un caso particular de los intercambiadores de calor, ¿no? Solo que en este caso, pues, las calderas, lo que se produce es un cambio de fase. Por otro lado, las calderas son equipos que están diseñados para producir vapor saturado. Muchas de las empresas, en el caso, ¿no?, como el caso de las azucareras, pues, lo utilizan el vapor para la generación de energía. Hay empresas que ese vapor lo condensan y obtienen agua nuevamente, ¿no? La cual entra en un proceso de tratamiento y nuevamente recirculado. Entonces, como les digo, lo que se busca hoy en día es recuperar de los subproductos, los residuos, todo lo que se pueda, ¿no? Aprovechar. Ya que eso va a permitir, uno, cumplir con los estándares ambientales, ¿no? Cumplir con la política ambiental y mejorar el rendimiento de la producción de una empresa. Existen los tipos de calderas, las pirotubulares y las acotubulares. Las pirotubulares, por ejemplo, esta es una caldera donde lo que está en celeste bien resaltado es el agua y las líneas rojas vienen a ser pequeñas tuberías que están dentro del equipo por donde circulan gases. Gases producto de una combustión. Entonces, por ejemplo, en este caso el bagazo no es quemado, esos gases, ese calor que se genera, circula por estas tuberías, entonces, digamos, lo cual va a permitir que aumente la temperatura del líquido que está presente hasta el punto de cambiar de fase, ¿correcto? Entonces, no solo se quema el bagazo, también otros utilizan, por ejemplo, madera, ¿no? Etcétera. Queman carbón. Entonces, ese es un caldero pirotubular. O sea, utilizo directo el calor, el fuego, la energía, ¿no? En cambio, una caldera apotubular, el mismo líquido es quien hace el calentamiento, ¿no? Entonces, acá, este, por las tuberías ya no van a circular los gases de combustión, sino que por las tuberías van a circular o va a circular el mismo líquido. Y este líquido es el que va haciendo el calentamiento a la masa que se encuentra almacenada en dicho equipo, ¿no? Y como podemos la presión en la imagen, ese líquido va recirculando, va recirculando y se va haciendo el cambio de fase, ¿correcto? Entonces, ese es un caldero apotubular. Ya en tema de un proceso hay que controlar la presión, tenemos que controlar la temperatura, hacer el mantenimiento, el análisis del agua que tiene que tener cero sales, ¿sí? también se elimina el oxígeno, ya que lo que se busca es que lo que se busca es que estos equipos, ¿no? En el caso del apotubular, pues, al hacer un buen tratamiento de agua, es evitar que este equipo se corroa, ¿no? Por la parte interna, en el caso de que haya sales, o evitar este también, este, sobre todo el encalichamiento. Bien. Bueno, hablar un poco del bagazo, ¿no? El bagazo es un potencial de biomasa en el sector azucarero. Por ejemplo, por cada 100 toneladas de caña procesada se obtienen de 10 a 12 toneladas de azúcar, 25 a 30 de bagazo. Quedan en campo 10 a 20 toneladas de residuos agrícolas y de 5 a 7 toneladas de paja. La composición física, de acuerdo a Borini, en el año 2006, nos muestra una composición de humedad, fibra celulosa y sólidos solubles en un rango de, para la humedad, 46-52%, la fibra, 42-52, 43-52, perdón, y el sólido solubles 2 a 6. Entonces, bastante fibra. Por eso que es utilizado este bagazo como fuente de energía. Actualmente, la filosofía energética de la industria azucarera y de los derivados ha cambiado. Debido a la balanza del petróleo, la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía limpia, además, para evitar o disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, es por eso que se utiliza. O sea, por esta razón, la mayoría de ingenios azucareros actuales presentan esquemas más eficientes de cogeneración con mayores presiones, mayores eficiencias y con aporte de electricidad a la red. La producción de energía ha pasado a ser uno de los principales productos del ingenio azucarero y los esquemas se caracterizan por parámetros de alta presión y temperatura con canteras de alta eficiencia. Hay unas empresas que, por ejemplo, utilizan para producir energía, o sea, directo, por ejemplo, en el caso de la paja, países fuera de nuestro entorno utilizan la paja para producir energía eléctrica a partir de ella. Entonces, no solo que en este caso el bagazo es parte o subproducto de este proceso de azúcar y se utiliza como una fuente de energía, digamos, alterna dentro de un proceso. Pero hay empresas que utilizan grandes cantidades de paja, hablando de otro material, para producir netamente energía no solo para una planta, ¿no? Sino para un pueblo, una sociedad. Entonces, es muy importante conocer este tema. En este caso tenemos un esquema de un proceso de cogeneración. En la caldera, el bagazo que va a la caldera, llega a unos turbogeneradores en los cuales, pues, parte de energía se utiliza en el proceso, puede ser en la etapa de estilería, en el mismo proceso del azúcar, en la molienda, ¿no? Se utiliza energía. Otro, también otro punto muy importante, el vapor es recirculado, ¿no? Y la energía que se produce se alimenta como energía de arreglo. Entonces, los usos son muy diversos y siempre una empresa está en constante cambio, ¿no? Buscando optimizar los procesos. Acá también este otro diagrama, por ejemplo, el vapor que se genera entra a un turbogenerador que se produce energía, y la energía es el vapor que remanente se condensa y nuevamente el agua se recupera, ¿no? Parte también de la energía es utilizada en el proceso y nuevamente se condensa. O sea, prácticamente este vapor o la energía que se puede generar con el bagazo, pues, no se desperdicia absolutamente nada, ¿no? Si hay vapor pobre que no es utilizado, se condensa para ser tratado en la planta de agua residual y nuevamente utilizarlo dentro del proceso. Bueno, este es un esquema sobre cómo es la etapa, ¿no? El proceso que pasa el bagazo para tener energía, ¿no? Por ejemplo, uno, la caña se trae en camiones y se deposita en la mesa de alimentación para comenzar su procesamiento. Bueno, acá tenemos un camión, se hace la descarga, acá tenemos otro camión, se hace la descarga. Ahora, en el área de bandas hay una faja transportador en donde se fragmenta y pica la caña para llevarlo al molino, ¿no? La caña pasa por seis molinos, se extrae en el jugo hasta dejar el bagazo exprimido. El jugo entre el proceso de azúcar, a nosotros nos interesa el bagazo. El bagazo se quema en hornos o calderas especiales. Las altas temperaturas hacen que el agua contenida en las tuberías que circulan en las paredes de los hornos se presurice en vapor y esto es alimentado como fuente a una turbina, ¿no? A la turbina donde hay un generador y se produce la energía eléctrica. Es un proceso no muy complejo, pero es muy importante llevar los controles de presión, de temperatura, vuelvo a incidir y sobre todo en el caso del agua el análisis respectivo. Bien, este tema es muy corto, jóvenes, ¿no? Luego tienen una actividad. En conclusión, el ingenio bioenergético, porque ahora se aprovecha este material, en este caso el bagazo, entonces hoy en día se habla de un ingenio bioenergético en el cual, por ejemplo, la materia prima es la azúcar, en este caso, un ejemplo, ¿no? Una tonelada de azúcar se produce o se obtiene energía de alta eficiencia con el bagazo. O sea, el bagazo es utilizado para generar energía la cual es aprovechada dentro del ingenio, ¿no? Y de esta materia prima se obtiene productos como azúcar, etéonor, electricidad, biogás, otros. Entonces, el bagazo como subproducto, pues, proporciona energía la cual es utilizada dentro del proceso donde este se genera, ¿no? Entonces, es un proceso o es una operación muy interesante porque, acá solamente hay cambios de temperatura y presiones las cuales se obtienen energía. Luego, tiene una asignación para casa y la referencia bibliográfica. Si no se olviden de leer, aquí hay una revista, les va a servir bastante esta revista. Acá también hay dos revistas. Entonces, hay que leer, hay que informarnos un poco más, ¿no? Entonces, jóvenes, no se olviden que les dejaré tres problemas, un balance en la turbina, un caldero y un intercambio, en el caldero, hablamos todo del vapor producido, ¿no? Entonces, vamos a ampliar ya más con respecto a los ejercicios que se ha visto en los anteriores procesos, en el balance de energía y en las etapas de precalentamiento, ¿no? Con estos ejercicios que voy a realizar, nos vamos a centrar netamente al balance de, o sea, full balance de energía, full balance. Tres problemas bien amplios, bien detallados y sobre todo con información que tú vas a necesitar a cualquier empresa donde vayas, ya vas a tener una base de cómo hacer tu caldero, ¿correcto? Bien, eso sería todo, chicos, con respecto a este video. Perdón, con respecto a este tema. Cualquier duda, cualquier interrogante, no duden en escribirme un correo. Hasta luego, chicos.